¡Paymon! ¡Paymon! Hoy vemos nuevamente dos viejos conocidos aquí en la arena de Roberto Paz Como es el mismo Sigma y el mismo excéntrico número uno Ahora sí que el Paimon que esta noche viene pues en un estilo más rudo, más serio Pues viene a medirse mano a mano y señalar que no es Israel Ahora sí que podría determinarse que Sigma ha seguido hasta cierto punto de los pasos de Paimon El Paimon que tiene un estilo algo similar, muchísimamente hablando Y pues esta noche vamos a ver quién es mejor Ya que anteriormente ha habido inclusivos retos en funciones anteriores de parte de ambos guardados Es correcto, me voy en Liga Alberto Y atención porque ve cómo lo está intentando dominar Pasando la mano por ahí, lo está intentando descargar Oye, muy buena manera de contraatacar por parte de Sigma Con ese enganche hasta la lona, hasta Paimon Pero oye, qué es lo que acaba de suceder ya bastante tiempo Un mes diría yo, desde que no era Paimon Y ya lo vemos con un nuevo look O qué es lo que pasó con su cabellera Ahora sí que en nivel Israel pues hay que innovar Y con esa rueca se logra zapar Ahora sí que trae un estilo, a mi parecer, pues muy, muy, muy moderno Inclusive por las pinturas del rostro logro apreciar Que podría ser un estilo, al estilo del guasón de Batman de nuevo en Israel Ahora sí que trae ese toque esta noche como muy, 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 muy de... ¿Qué podría ser nocturno? Claro Así que la joven promesa pues trae innovación en su diseño Muchísicamente ahora Así es, qué es lo que está sucediendo Arriba al cuadrilátero Quien está impartiendo justicia es nada más y nada menos que el petardo Mi buen Liga Alberto Y oye, oye, cuidado con esa figura en cuatro hacia las piernas Preguntándole si se rinde o no se rinde Muy temprano para la rendición Liga Alberto Y así estamos yendo nada más y nada menos Como el mismo Sigma se lo está intentando quitar encima Se lo está quitando Lo está derribando para poder continuar con las acciones Ve nomás como ya le está devolviendo el favor Le está intentando aplicar un poco de su propia medicina Pero oye, cuidado porque ve como ya le está castigando Atacándose a las costillas Golpe tras golpe Pero nada, nada, de nada Muy rápido, muy temprano para una rendición Así es mi buen Israel Ahora sí que muy temprano para una rendición Pues ahora sí que le va a contestar Un segundo dice solamente dos Mi buen Israel Ahora sí que el petardo Me estaba metiendo un poco de velocidad en esa cuenta Y pues la erupción de los espaldos planes Pues impide que llegue a la cuenta de tres Y ahora sí que sigue mostrando fortaleza Y un poco de agilidad Esto es ahí Oye, pero qué es lo que está pasando rápidamente Como lo acaba de derribar con ese lazo Intentando decapitar a su contrincante Paimon bien inspirado Paimon se encuentra con todo Recordando de los mismos Ah, caray, qué tremendo, tremendo golpe que le acaba de dar ahí en la espalda Dejándolo bastante lastimado Que se retuerce el dolor de los mexicanes Yoyo Powers Así lo estamos viendo Paimon En esta noche El excéntrico del ring Atención porque ve como ya va a continuar con las acciones Abriéndole el compás Castigándolo duramente Oye, cuidado Por ese Oye, cuidado ¡Ay, Mano! ¡Ay, Mano! Diga Alberto Así que hay Mano Y no precisamente Del fútbol Igual ni en el Sino de ese La que pasa En ese mismo time En el pechito Dijeron el buen Tony El buen Seidman Así que le está dejando su marca Yo te dije que este Paimon Esta noche Venía Muy serio Venía muy reservado Y pues ahora sí que algo trae Algo trae Y no es felicidad Justamente Quizás sí Y por eso A base de golpes Un poco Subidos de tono Pero de muestras Sin embargo El mismo Seidman Ya con la espalda marcada Logra revertir el testigo Y atención Que le voy a picar Un ojo por ojo Muy bueno Ojo por ojo Diente por diente Cuidado Porque ya Así lo estamos viendo Paimon Recibiendo el golpe Pero oye Cuidado Porque se puso Se puso de modo La lluvia Acaba de llegar Aquí a la arena Roberto Paz El tormentón Que está llegando Con todo La verdad Me quedo sin aliento Digo Alberto Pero cuidado Porque vemos rápidamente Hacia el juego De costa a costa Se quita rápidamente Así vemos Sigma Como se está posicionando Cae encima de él Derribándolo Y inicia el conteo Uno Dos Nada de nada Estamos viendo Un Sigma Que está un poco desesperado Sobre esta noche Al parecer Ya quiere culminar Con esto Pero Oye cuidado Porque apenas Estamos arrancando Me duele Digo Alberto Un niño El que ya lo manda a dormir Porque ya es noche Oye Que fuertes las palabras Que acabamos de escuchar Por parte de Paimon Diciéndole Que es un niño Pero nada más Y nada menos Que es un niño Pero ve nomás Como te está respondiendo Tu niño Paimon Uno Dos Solamente dos Solamente dos Así lo estamos viendo Sobre esta noche Sigma Que no se queda callado Que quiere demostrar Y no quiere hablar Solamente está concentrado Para poder Dar el 100% De sí mismo Y cuidado Porque ya lo está intentando Descargar El tormentón Que se escucha aquí En la arena Roberto Paz Y oye Oye Que se resiste Se resiste Y la respuesta concreta Por parte de Paimon Rápidamente Sorprendiendo Oye cuidado Lo estoy viendo No lo veo Lo estoy viendo Y no lo creo Ahora sí Y recordándome A Eddie Guerrero Así es Mi buen Israel Hasta la arena Roberto Paz Llegaron los tres Compadre Los tres amigos Como los Bien aplicado El mismo Eddie Guerrero Que el Paz descanse Y atención Que el mismo Paimon Se lanza Y le saca La mejor parte El mismo Sigma Ya que al quitarse Pues ahora sí Que se impacta Sobre la lona El buen Paimon Y atención Que con esas estacas Sobre el pecho Ese estilo de rodilla Pues trata de aplicar Severo Castillo Sin embargo No lo consigue Al cien por ciento Mi buen Israel Le está diciendo Que se incorpore Porque todavía No ha sido Castigar Y simplemente Lo está castigando Algo está Castigando Lo está castigando Mi buen Israel Oye Lo está castigando Va hacia él Ve nomás Por parte de Sigma Como ya lo está Mordiendo Oye cuidado Cuidado Al parecer Sigma le dio hambre Se empezó a meter Con la frente De Paimon De Paimon Atención Cuidado Simplemente Dos No llega No llega Y que te puede Seguir El petardo Está haciendo Bastante Bien su trabajo Ahora sé que está Muy concentrado Y la cuenta Estaba pareja Como ese Raquetazo Quedó disparejo En el caso De Buen Israel Ve nomás Como ya lo está Llevando Hacia el esquinero Está pensando El siguiente Movimiento El siguiente Castigo Atención Porque ve Como ya lo está Llegando Con esos golpes Mi buen Liga Alberto Oye cuidado Porque se le está Resbalando Al parecer Sigma Era parte De su plan Como lo está Cargando Y llevándolo Hasta la lona Los hombres Los cuerpos Quedan tendidos El público Está guardando Silencio Y así estamos Viendo como Sigma Es el primero En tomar la oportunidad Ir directamente A Zapaymon Uno Dos Nada de nada Vemos la resistencia Por parte de Zapaymon Por un instante Creí que se iba a acabar Esta lucha Pero no Fue así No sucedió No pasó Y oye cuidado Porque Sigma Al parecer Se encuentra un tanto Cansado Sobre esta noche Si es mi buen Israel Después de ese Choque De cráner Y esa patada Que hasta acá Se logra escuchar Ante las cámaras De lucha libre Se le convence Y ese impacto De rodilla En el rostro Y en la cuenta De uno Uno Dos Dos Mi buen Israel Y solamente Dos Así que El buen Sigma Se está incorporando Cada vez más Y está sacando Sus habilidades Muchísimas Está sacando Prácticamente Todo el poder Mi buen Israel A tal grado Que la afición Esta noche Del momento Se queda Ahora sí que Sin palabras Simplemente Observando Y no pueden ver Lo que está sucediendo No lo creen Como no puedo creer Como este Mismo Paimon Está capaz De dejar Caer a su niño Como lo mencionó Cuidado Porque ya lo tiene Sentado Como un muchacho Maleducado En el esquinero Dándole el raquetazo Miendo las acciones Por el parecer Paimon Ya quiere culminar Con él Lo está preparando Ahí Cerca del esquinero Spanish Fly Lo está llevando Hasta el centro Del cuadrilátero Inicia el conteo Número Uno Dos Y Tres El conteo Llegó hasta tres Así lo estamos viendo Damas y caballeros El público Que nos está acompañando A través Esa lucha libre Esa la 11 Paimon El excéntrico Del ring Se está llevando La lucha De esta noche Derrotando Acabando Diría yo Con sigma Ahora si Mi buen Liga Alberto Al parecer Lo acaba de mostrar Así es Lo dejó Bien claro Lo dejó pactado Sobre esta noche Eso niño Ahora si Que mi buen Israel Como tú lo mencionas Como él lo decía Es un niño Y es un niño Que esta noche Le logra Arrebatar la victoria Sin embargo Pues Paimon Anteriormente Lo voy a reconocer En otras ocasiones La calidad de los chistikas Y atención Que vamos a escuchar Las palabras Esa no es mi canción Dos Aparte se queja Dos A mi me da un putero De gusto Que ya no hay Niños chillones En la arena Roberto Paz A mi me da un vergo De gusto Ver cabrones Que se suban A romperse su madre Ver güeyes Que buscan Una oportunidad En este deporte Muchos de ustedes Lo ven flaco Y creen que no se merece Ninguna oportunidad ¿Saben cuánto le ha dedicado A la lucha libre A este mocoso? Sangre Sudor Lágrimas Ha ido a Ciudad de México A Zona 23 Uno de los lugares Más peligrosos Para los luchadores Porque para empezar En Zona 23 No hay reglas Es un desguasadero ¿Y qué tiene que no paguen güey? Lo hacemos por gusto güey Lo hacemos por amor A esta madre Porque ustedes Que pagan un boleto Se merecen lucha de calidad Arriba del cuadrilátero Sigma Albatros Centauro Son banda Que se han ganado Su lugar a pulso Son cabrones Que no le tienen miedo A luchar con nosotros Estoy muy orgulloso De ese pinche mocoso Que está arriba Por último Yo sé que él y a mí Solo nos han visto Hacer lucha extrema Pero también sabemos Hacer lucha Sin rompernos lámparas Sin rompernos botellas Sin sangrar No hay estilo Que no dominemos Pero eso sí En el aniversario De G HC Este mocoso Y yo Nos vamos a destrozar Todo el alma Por último Ariana Roberto Paz Los amo Nos vemos la próxima semana Contra Andromeda Si Se está despidiendo Prácticamente Mi buen Israel El mismo Faimon Ahora sí que un mensaje Se viene por ahí Un aniversario Hay que estar pendientes De las redes sociales GHC El largo de GHC Le trae la memoria Un integrante más Esta noche Así que Mi buen Israel Ahora sí que el micrófono Muchísimas gracias Y a todo el público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre Sale con C Gracias por acompañarnos Esto aún no termina Quédense con nosotros A través de Lucha Libre Sale con C Hola qué tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Sale con C Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa a tu Método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Sale con C Pero a ver mijos Espera explícame Por qué hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan Destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía Esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte Les habla su amigo Que está haciendo Que está haciendo el asadero No te lo puedes perder Un deluxe gourmet Solo para ti Porque los luchadores Comen ahí Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De la arena GDL Vengan a probarlo Eh Que transa banda Les habla su amigo El referee Que siempre hay que hablar Su amigo La hipócrita Y que más Para invitarlos Que se vengan Al asadero A un lado De la arena GDL Miren nada más Hamburguesas Taquitos Y no dejen de pedir El hot dog De la hipócrita Doble salchicha Ah no hombre Mira Así nomás Es mentira Porque yo no soy así Pero ¿saben qué? Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo la hipócrita Les dice Lo mejor del mundo mundial ¿Y saben qué? Se acabó Hola que tal Ya puedes ser miembro De lucha libre Es muy fácil Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De lucha libre Selegonce Pero a ver mijos Espera explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Telecontext